Hola soñadora, mi hija vino un día a la tienda, le encantó esta tela y esa tela, una loneta y muchos colorinchis, esta riñonera riñonera con tres apartados, muy fácil de coser ¿Te la enseño cerca? Ven, acerca a ti Hoy cosemos esta riñonera, es una riñonera plana con tres departamentos la he utilizado con esta loneta lisa y este estampado tan bonito y mucho color, mucho, mucho color Tenemos un bolsillo frontal con solapa y dos imanes uno de cremallera medianito y otro de cremallera grandecito que dentro otra cremallera para que guardes tus más preciadas posesiones Si te apetece es fácil, es más fácil hacerlo que explicarlo, ya te lo digo yo Así es que venga, vamos a disfrutar cosiendo Hola soñadora, vamos con un nuevo proyecto, va a ser una riñonera plana para mi hija Necesitamos varias piezas, las tengo aquí todas cortadas Voy a utilizar este estampado súper bonito que le gustó mucho y la loneta verde como de las principales Las dos van a ser igual de principales Vale, vamos a ver Voy a empezar Por algún lado lleva muchas piezas, pero no te preocupes que es muy fácil Lleva dos bolsillos con cremallera y en el frontal lleva un bolsillo con solapa Para la pieza de la solapa necesitamos una pieza de 22,5 x 10 Tanto de tela exterior como de tela interior Como de... yo voy a poner entretela natural Si quieres poner guata, estabilizador, lo que tú quieras Yo le voy a poner esta entretela Luego, para la parte de abajo del bolsillo Vale, que será la bolsa del bolsillo 24 x 14 Mentira, este es el bolsillo de cremallera ¿Dónde tengo? Espérate El bolsillo frontal, es este Es este que me de 26,5 x 13 Lo mismo, dos telas Y haremos un corte de 2 x 2 ¿Vale? Para darle el fondo Yo esto voy a ir combinando las dos telas No te estoy diciendo que una sea interna y la exterior Porque las voy a ir combinando a lo loco Para formar, luego era el primer bolsillo ¿Vale? Primer bolsillo frontal Que tenemos esta tela 24 x 13 Una tela interior y la entretela Esto irá así Con lo cual posiblemente esta sea mi Mi bolsillo Mi bolsillo es estar así Porque el fondo será este Y la solapa será esta Para el interior del primer bolsillo Dos piezas de 24 x 14 Yo le voy a forrar con esta Bien colorida Una pieza para separar lo que son los dos bolsillos de cremallera Que mide 24 x 4 Tela exterior y la entretela Una cremallera que va a medir 21 cm Y dos piezas para hacer el acabado Que miden 21 cm por el ancho de la cremallera No te digo cual es tu ancho porque yo estoy utilizando una de malla 5 Y a lo mejor a ti te gusta una de malla 3 No, no llega hasta el fondo Porque aquí vamos a hacer un plieguecito Para dar un poquito de volumen El cierre para la correa Dos trozos de correa Una que mide un metro más o menos Y la otra mide unos 10 cm Aboleo Dos piezas laterales Que van a ir aquí a ambos lados Que miden 15 x 4 Voy a utilizar la estampada y la entretela Vale, luego para la pieza posterior La voy a poner de loneta Y voy a medir 29 x 15 También entretela Ahí detrás de todo Para el forro del bolsillo grande Otra vez voy a utilizar la tela estampada Dos piezas de 29 x 15 Le voy a poner un bolsillo interior con cremallera Que mide 22 x 25 y la cremallera 21 cm Le he puesto el forro en liso en azul Porque el azul es su color Y la cremallera en verde Me hago por ahí Luego, ah vale Para la cremallera de bolsillo grande Tenemos una cremallera de 25 cm Y nada, cuatro piecitas Para hacer los acabados Del ancho de la cremallera Del largo que tú quieras Más cosas Las dos piezas laterales Para enganchar las correas Una va a ser De 8 x 8 De tela exterior, tela interior y entretela Y la otra 13 x 9 Lo mismo Tela exterior, tela interior, cremallera Y haremos esta forma de aquí Y luego lo haremos Y por supuesto un cierre de riñonera Puedes hacerla sin cierre Puedes hacerla directamente con correa O con un regulador para ajustar el largo Y ya está Pero yo le pregunto a mi hija ¿Quiere que se abra? Pues nada Que se abra Lo que sí que voy a hacer es ponerle la abertura Bien cerquita de aquí Para que la pueda controlar Voy a pegar todas las entretelas Y empezamos a montar Vamos a empezar montando la solapa ¿Vale? Para montar la solapa vamos a poner Derecho contra derecho De las dos telas ¿Vale? Con la regla multicurvas Con el radio de 4 cm He hecho las Las curvas ¿Vale? Entonces vamos a coser Y vamos a coser aquí también Solo voy a dejar un trocito abierto ¿Vale? Vamos a coser todo alrededor Y aquí vamos a dejar un trocito abierto Para girar ¿Vale? He marcado aquí Por aquí es por donde voy a coser Esto por una parte Vale Por aquí vamos a hacer La solapa Luego la giraremos La plancharemos bien Y daremos Un pespunte alrededor ¿Vale? Vamos a coser Hasta Aquí Eso también Esto No lo vamos a coser Vale Más cosas Respecto del bolsillo Este bolsillo El bolsillo frontal Hemos hecho aquí De 2x2 2x2 Pues esto Vamos a coger Y vamos a coser la pinta Esto y esto He puesto hilo negro Pero igual lo cambio Y pongo Hilo verde Me da bien Que si te voy a cambiar Porque el fondo De las flores Es verde Y el Es grande Vale Pues hacemos Las dos pinzas Así luego Ya lo tendremos listo Para montar El bolsillo También Tendremos La solapa Y el bolsillo Más cosas Que podemos hacer Ahora que vamos A ir a la máquina Esto por aquí Esto por allá Vale La cremallera La primera cremallera Ya está acabado Porque no va a llegar Hasta el final Porque luego Vamos a hacer Un plieguecito ¿Vale? Entonces Yo aquí Lo que he hecho Es coger dos piezas De 6 centímetros He doblado Un centímetro Hacia cada lado O sea Hacia adentro Y luego Lo que me queda Solo Lo he doblado Por la mitad Quítate los pelillos De la cremallera Vale La colocamos así Y le voy a dar un pespunte Aquí En los dos lados ¿Vale? Un pespunte aquí Y otro pespunte aquí ¿Vale? Uy No sé por qué se me sale Ahora Vale Esto también Lo tengo para coser Esto no Esto no Esto Vale El bolsillo interior Para el bolsillo interior Vamos a dibujar El centro Tengo por aquí Aquí están Estos son unos Moldecitos Vamos a llamarlos Moldecitos Unos marcadores De cremallera Que nos hace Papeles de la manualidad Y lo tenemos disponibles En nuestra tienda online ¿Vale? O en la tienda online Y en la física también Entonces esto Vamos a venir aquí Va a ser más grande La cremallera Pero no pasa nada Porque luego La voy a recorrer La voy a ajustar Oye Espérate Vale Vamos a Marcar Dónde va a ir La cremallera ¿Vale? Y esto es Dónde va a ir Por donde vamos a abrir Vale ¿Ves? Si se me viene muy aquí Pero ahora lo que voy a hacer Es Oye Poner esto aquí Y decir que me va a llegar hasta aquí Vale Y ahora Con esto Marcamos los bordes Ponemos aquí Marcamos un borde Ponemos aquí Y marcamos el otro borde ¿Has visto? Como en un santiamén Que no hemos hecho Esto No nos cuesta nada Es muchísimo más rápido Con los marcadores de cremallera Y está disponible en dos Y en tres Pero tenía ahí Y se me ha desmontado un poquillo Pero vamos Que no pasa nada También tenemos los marcadores de esquina Que también vienen súper bien Bueno Esto lo voy a guardar Esta fundita se la hice así un poco A la bible El de dos y el de tres Vale Vale Ya te hemos marcado Entonces Vamos a coger El forro de un bolsillo Que es este Forro de un bolsillo No es el forro de segundo bolsillo Aquí El grande Es este Aquí Vale Vamos a marcar el centro Y vamos a marcar el centro En principio He pensado en poner el bolsillito Con cremallera En la parte exterior Pero luego He pensado que igual Le resultaba incómodo Así es que se va a poner El bolsillito De dentro Yo creo que con esto Va a llevar suficiente El bolsillo No le va a hacer falta más Pero siempre puedes poner Todo lo que tú quieras Eso no es A ver Lo voy a poner A dos centímetros De la parte superior Centro contra centro Ahí estamos Vale Acatamos Y vamos a coser Alrededor Vale Esto Ya sabes Que a mi me gusta Sujetármelo aquí Porque así No me lo pillo Cuando coso Vale Eso también Lo tenemos listo Ya para ir a la máquina ¿Qué más? ¿Qué más Podemos hacer? Bueno Podemos preparar Las piezas Pero tampoco Vamos a agobiarnos Porque si no Luego Me dicen que voy Muy desordenada Así es que nada Vamos a coser esto Nos vemos ya No te vayas Vale Ya tenemos Cosido esto Vamos a recortar Esta tijera De 3 milímetros Me gusta Mucho más Que la de 5 Se queda Mira que buque Se queda mucho más buque La verdad es que se queda Muy buena Muy bien Vale Bueno La esquina La vamos a recortar Así Vale Esta es la solapa Vale Vamos a girar Vamos a otra esquina A mí me cuesta un poquito Por mi brazo Y porque le puse Entretela rígida Pero es que es la que me gusta Para este proyecto Porque no quiero Ni que tenga volumen Ni que se quede fofa Entonces creo que La entretela ideal Para este proyecto Es la rígida O la dura Pero ya te digo Yo siempre Cada una Tiene su forma De hacer las cosas Y sus entretelas Favoritas Es lo que más le acopla Lo que más le gusta Si te gusta hacerlo Con guata Pues guata Sin problema Tenemos un gran surtido De guatas Y de entretelas Así es que Podemos satisfacer Tus caprichos Y necesidades Y esta parte Como siempre La voy a cerrar a mano Voy a plancharlo bien Y luego Le voy a dar Una costura Excepto en la parte recta En una de las otras ¿Por qué la parte recta? No sé Porque La voy a coser Luego al Cuerpo Entonces No necesito Estoy sacando la esquina Siempre con el lado Más recto Si haces así Es muy fácil Que perfores No quiere decir Que de esta parte No vayas a perforar Ojo cuidado Si vas haciendo el bestia Pues al final Perfores Vayas por el lado Que vais a hacer Es más difícil Y como Es un tejido duro Porque tengo puesta La entretela dura Ahí ya está A ver ¿Ves? Esto ahora Lo puedo planchar bien Cerrar esto a mano Porque a mi me gusta Quiero cerrarlo a mano Y luego ya Lo cosemos Vamos a Con la parte de abajo Del bolsillo Tenemos que echar las pinzas Vamos a poner Derecho contra derecho ¿Vale? Vamos a unir Todo alrededor Vamos a coserlo Todo alrededor No Porque entonces No podremos dar la vuelta Vamos a coser Todo alrededor Pero vamos a dejar Un trocito Sin coser En un lateral ¿Vale? Y por ahí Es por donde daremos La vuelta Unimos bien las pinzas Cuando unes las pinzas Como siempre Un hacia el lado Otra hacia el otro lado Ahí Muy bien Ahí está Ahí Perfecto Es así Cuando lo guiemos Podemos planchar Aquello Planchamos también Esto Vale ¿Eso? Listo El bolsillo Ya lo tengo aquí cosido Vamos a doblar Y hacemos Un piquetito Para meter la tijera Vale Y ahora Cuidado No pillamos la tela Y la liamos Vale Vamos a la marca Y de la marca A la esquina Sin llegar A cortar el punto De la esquina Porque si no Se nos abre la costura Y esto también Lo vamos a planchar Planchamos mucho Yo planchar Después de coser Ya no Ya no Se lo planchar Ni la ropa Ni nada Pero durante la costura Pues sí Esto ya me gusta Plancharlo por este lado Y luego Giraremos Y vuelvo a planchar Por el otro lado Para poder colocar ya La cremallera Vale Que le he puesto La verde Exacto Le he puesto verde Si tengo que dar Que le voy a llevar Un color Mira Porque sí Le voy a poner Además una etiqueta De handmade Fíjate Le voy a poner La etiqueta De mi antigua marca Dentro Y fuera Le voy a poner Una de soña entre telas Así estamos Todos representados Vale Pues Voy a planchar Esto Y esto Y esto Bueno Cosemos esto Giramos Y vamos a planchar Las tres cosas Y Seguimos montando Vale Venga Hasta el momento No te vayas En el bolsillo este Vamos a coser De pinza a pinza Y la parte de arriba Los tres lados Sin coser Porque los voy a coser A la costura De la riñonera Entonces No los vamos a coser Por los laditos Giramos Y lo vamos a planchar Porque me va a salir Esto un burruno Ya está Vamos a planchar esto Y ya estaría Como el mi frontal Va a ser este El bolsillo Va a ser este No El bolsillo Va a ser este Me gusta más Y la solapa Será esta Así va a ser Vale Vamos a planchar Ya tenemos esto Planchado Girado Esto también está Planchado Y aquí Un doble pespunte Para sujetarlo Guays Vale Los dos lados Están abiertos Como os he visto antes Vale Esto Cosío la etiqueta Con el hilo invisible El hilo invisible No es que sea caro Es que Aparte que es japonés Y es de calidad Lleva muchos metros Vale Y va súper bien También puedes coser La margena con el Para que lo sepas Vale Sigamos Vamos a ver Aquí está La cremallera Del bolsillo interior Ya se acabamos Con el bolsillito Vamos a ver Esto Sojetamos Para no pillarlo Ponemos la cremallera Con los deditos Vemos que más o menos Está centrada Vale Me gusta poner Los pasadores de níquel Si A menos que sea Para un monedero Que le pongo Los de pincho Para que se cierren Me gustan los de níquel Llámame loca O me gusta jugar Con Con colores Aquí le hubiera puesto Por ejemplo El cursor En rosa Pero es que no tenía en casa Y como No estaba programado Que hiciera esto Mío Ni de esta manera Por níquel Níquel es el que siempre tengo Así es que Por eso también Solo ponerlo Vale Vamos a asegurarlo Y vamos a dar Un pespunte Alrededor Y luego vendremos A cerrar Lo que es el bolsillo Y tendremos Este bolsillo También acabado Puedes no hacerle Bolsillo Directamente O puedes hacerle Pues otro tipo De bolsillo No sé Lo que tú veas Había pensado también Hacer un tarjetero Pero luego he pensado Madre mía Que es que mi hija Es muy trasto Y A ver si voy a poner La tarjeta Y luego no se acuerda Yo qué sé Da igual Así es que le dejaré Solo con este bolsillo Y al próximo A la próxima riñón Y al próximo bolsillo Pues ya veremos Lo que hacemos Vale Ahí se me queda Esto No me gusta Me está tirando De algún lado No sé por qué No sé por qué me tira A ver No sé por qué Me está tirando No lo sé Vale Bueno Esto por un lado Ahora Esto Cogemos alrededor Y luego Vamos a cerrar el bolsillo Cogemos El frontal Que era este Vale Vamos a Marcar el centro Cogemos la regla Y marcamos A 4 centímetros De la parte superior Voy a poner La solapa Vale 4 centímetros De la parte superior Voy a poner la solapa Sí Pero no la quiero coser así Coser así Así es que La voy a marcar A Esto me da 13 Menos 4 9 centímetros De la parte inferior Ahí Me pongo que hice en el medio Una maña Como otra cualquiera Vale Y este centro Está aquí Ahí estamos Le voy a dar una costura Aquí Al ras Aquí Porque aquí no es así Porque aquí no quiero que se haga la costura por fuera Y aquí más así se queda más sujeta la solapa Vale Esto Lo cosemos así Entonces luego esto aquí Sería más chulo Bueno A mí me gusta más Que se vea así Así es que aquí Costura Y cosemos El bolsillo No te vayas Que venimos ya Mira aquí está la solapa Entonces por aquí es por donde tenemos el dobladillo de la De la entretela ¿Ves? Se nos va a quedar así No sé A mí me gusta más Mira se te queda aquí como Aparte de esto te deja margen Para que se te quede más Tenga más espacio para recorrer la solapa No sé cómo decírtelo ahora Lleva la olla Bueno Este es el centro Voy a dejarlo marcado El centro Porque lo voy a necesitar para la cremallera Vale Aquí he marcado Vale El bolsillo interior Con la tijera de cremallera No sé qué he hecho con ella Voy a recortar El exceso de la cremallera Y esto lo vamos a Cerrar el bolsillo Antes de quitar el prensatela De cremallera Porque se cierra mucho mejor Si lo tienes puesto Vale A ver si voy a cortar la tela Por estar cortando esto Del otro lado No me apaño para cortar De este lado Vale Soltamos el alfiler Nos ponemos aquí Y esto yo lo voy a coser Desde aquí Para controlar mi tela Siempre lo hago igual Doblamos La tela principal Hacia adelante Y por eso te digo Que esto lo vamos a coser mejor Con el prensatela de cremallera Porque podamos enterarnos más Doblamos aquí Doblamos aquí Y doblamos aquí Vale Vamos a coser esto Y nos vemos En ya Ya tenemos aquí La cremallera Esto lo vamos a guardar Con el último bolsillo Nos venimos aquí Vamos a sujetar La solapa Porque vamos a montar La cremallera Vale Sujetamos la solapa aquí Cuidado no te pinches Yo siempre me pincho No pasa nada Tengo marcado el centro Vamos a marcar el centro De la pieza de separación Vale Marcamos el centro por aquí Puedes hacer piquetes Si te es más cómodo En vez de poner alfileres Puedes hacer piquetes Marcadito el centro Y la cremallera Esas cifras de cae Van súper bien Todas las de cae Van súper bien No te lo digo yo Vale Y piquetes O marcamos los forros Aquí es donde le he puesto La etiqueta de De amigo Bien Se lo podría haber puesto A la otra pieza Pero bueno Lo he puesto ahí Bueno de momento La he sujetado con Un alfiler Tampoco pasaría nada Lo podemos ver Vale Marcamos un centro Marcamos el otro centro Vale Vamos a colocar La cremallera Hacia abajo En esta parte verde normal Yo creo que mi hija Lleva la riñón Y la colgada así Con lo cual Quiero que le cierre Hacia arriba Ahí Vale Quiero que la cremallera Vaya así Vale Un momento Nueva cosa que tenemos Es la cinta hidrosoluble Puedes poner la cremallera Con pincitas Con alfileres Con Pegamento Como tú quieras Y ahora tenemos La cinta hidrosoluble Y si Averiguo Por donde empiezo Siempre me pasa Lo mismo en los rollos Del celo Y en todo La verdad Uy madre mía Un petardo Mis chicas se van a ir corriendo Pues eso es desde el principio ¿Dónde empieza? No lo sé Lo siempre me pasa No sé dónde empiezan las cosas Aquí Vale Ya me la he cargado Aquí ¿Qué pasa Lolita? Que le tiran petarditos Hija Qué manos que son Vale Mira Y voy a poner Y voy a poner la cinta Ahora voy a poner la cremallera Es de doble cara La cinta es de doble cara Entonces Vamos a sujetar aquí Yo con el pegamento de Shirline Lo hago Super bien Esto Es la primera vez Lo estoy probando aquí ahora Contigo A ver si funciona bien Vale Lo tenemos aquí pegado Y ahora Se supone que Despegamos la otra parte Es que encima Me acabo de cortar las uñas No tengo uñas Estupendo Lola No le gusta el petardito Y se va Mira ¿Ves? Ya está Y ahora cogemos Yo había dicho que esto lo quería Con el cursor hacia aquí Vale Ponemos aquí Centro contra centro Lo pegamos Lo pegamos Ostras esto va super bien Uuuu Esto es una maravilla Y ahora cosemos Eso es irresoluble Quiere decir Cuando se lave Se va Se me había ido la olla Y había puesto aquí La pieza del centro Y no va la pieza del centro Va el forro Entonces nada Ponemos Esta vez voy a utilizar el pegamento Porque aquí Con el pegamento La cremaría Como ya está cogida bien Con la cinta Con el pegamento Es suficiente Si quieres cogerlo Con la filet Con pinzas O con lo que tú quieras Pero vamos A mí me encanta El pegamento Y ahora La cinta esta Ha sido mi nuevo El gran descubrimiento Ya te digo yo Que la voy a usar Mucho Pero mucho Esto es que sobresale Aquí de la cremañera Sale corta Y el chimpón Vale Costurita aquí Y espérate que venga Costura Abrimos costura Y vamos a hacer aquí La de refuerzo Si Te va a venir un poquito Largo el forro No pasa nada Luego lo recortamos Vamos aquí En la costurita De refuerzo Vamos a poner La otra parte En la otra parte Si que va La pieza esta Y la otra parte Del forro Vale Entonces Cinta Esto es un descubrimiento Total Me encanta Espera Voy a recortar esto Me resulta Un super inventazo Te lo digo en serio Por ahí viene mi hijo Con el silvito Vale Cortamos aquí Y Abrimos La Separamos la cinta Aunque la tengas fin Se separa bien Porque ya me voy a recortar Y mira La se puede súper bien ¿Dónde está? Aquí La pieza esta Vale Centro con centro Perfecto Esto es una maravilla De verdad Que descubrimiento Acabo de hacer Vale Igual tú ya lo has descubierto Pero yo Pues mira Lo he descubierto Vale Y ponemos La otra parte Del forro Aquí La marca Del centro Con la marca Del centro La misma Costura Y costura De refuerzo Te acuerdas Que te he dicho Que esto lo habíamos cogido Más pequeño Porque Lo habíamos hecho Más pequeño Porque queríamos Dar un realce Entonces ahora Lo que vamos a hacer Es unir Esto Le vamos a dar Una puntadita Y esto Y le vamos a dar Una puntadita Entonces este bolsillo Digamos que se nos va a quedar Más abier Más así A ver No es que está Como tengo la pinta Se nos quedará Como con más realce Vale Una costurita Ahí Vale Antes te he dicho Que esto lo habíamos dejado Sin llegar al final Porque vamos a hacerle Como una especie De realce Vale Entonces vamos a poner Esta pieza hacia arriba El forro Está hacia abajo El forro Está hacia abajo Y me llega bien Más o menos bien Entonces esto lo vamos a hacer Vamos a poner esto aquí Vamos a igualar esto aquí Y de esta manera El forro ya me baja Hasta el sitio Vale Me voy hasta aquí Sujeta aquí con una pinza Sujeto acá con otra pinza Esta parte del forro Que me suena Yo lo recorto Es que Claro Bueno no podía saber La medida exacta Hasta que lo montara Así ¿Ves? Así se queda montado Y eso se nos queda así ¿Ves? Como con un poco De todo de realce Luego esta de aquí La otra cremallera Y esta es como que Se queda más No sé si aprecias En horizontal No sé cómo explicártelo Se ve mejor En imagen Que con palabras La verdad Esto Lo vení aquí Y esto Que me sobra Pues ahora Con el cúter O con la tijera Pues lo recorto Y ching ching Pues ahora Vale Aquí Vamos a darle Una costurita Nada A medio centímetro Para sujetarlo bien Y Y seguimos Ahora vamos a soltar Los alfileres De la solapa Vale La voy a soltar arriba Au Y aquí voy a colocar A un centímetro y medio Voy a colocar el bolsillo A un centímetro y medio Ahí Ahí vamos a colocar el bolsillo Jolines Es que lo quiero coser Por dentro No lo voy a coser Por fuera Esto no va a venir Aquí a los lados Vale Esto lo vamos a coser aquí Esto no lo voy a coser Ahora mismo Lo que voy a coser Es esto Voy a marcar el centro Y aquí Y el bolsillo lo voy a poner Con la parte verde Esto va a ir aquí Ahí Vale Esto va a ir aquí Esto va a ir aquí Esto va a ir aquí Mi mano me mata Vale Lo estira así Vale Y estira cogido aquí Ahí Lo he cogido aquí Vale Estira cogido ahí Entonces esto Lo cosemos hasta aquí Vamos a coser Esto Esto Y luego se trozo hasta aquí El bolsillo aquí Y este bolsillo viene hasta aquí Macarena Vale Entonces vamos a coser De destrocir Y ese trocito de ahí Y luego esto Se nos va a quedar ahí Mira Oye Espérate Desvolte Así Es que yo Creo que me gustaba más Yo la otra vez Lo cosí Por la parte de afuera Pues digo Por la parte de dentro Sí Es que lo cosí Por la parte de dentro Espérate Que no me convence No No me convence Un centímetro y medio Quiere decir Que si esto mide A ti te voy a arreglar Reversa Esto mide 9 menos 1 y medio Siguiente y medio Vale A siete y medio Voy a poner esto A siete y medio De la solapa A siete y medio De la solapa Vamos a poner este Ahora sí Y el quince ahí Por favor Vale Siete y medio Siete y medio El centro Espérate Que me lo marque Otra vez Porque se me ha ido El centro Lo tengo aquí Vale Entonces ahora voy a coser Esto Así Vale Aquí Esto Ahora me va a gustar más Vale Esto lo voy a coser Al borde Ahora giro El lado de afilar Un momento Es que no puedo Ah como veo el brazo Vale Vale Vamos a coserlo Al bordecito Entonces luego Giraremos Las pinzas Y ya nos subirá bien Hasta aquí Vale Entonces hasta ahí Hasta la pinza Vamos a coser Hasta la pinza Un poquito antes De la pinza Vamos a coser Hasta ahí Y un poquito Antes de la pinza Se me ha salido La pinza Ahí Hasta ahí Vale Estoy sudando Cosemos esto Y luego esto Lo subiremos Y entonces Lo cogemos A los laterales Vale Espérame que vuelvo Venga Ahora doblamos Para arriba ¿Veis? Ay Estoy mal Pío Un poco Manoforma Y esto Sin estirar Ahí Porque el bolsillo Se nos queda Bombadito ¿Vale? Esto lo subimos aquí Ahí Y ahí Y este Aquí Si Te solapa O sea Te sube un poquito Hacia la solapa Pero tiene que estar así ¿Vale? Porque si no Se nos quedaría bombada Y la solapa También se nos queda Bombadita ¿Veis? Así se nos va a quedar El bolsillo este Se nos queda así ¿Veis? Se nos queda Un poquito Luego le pondremos aquí Pues por decirle De snap Yo le voy a poner Dos tierras pequeñitos De imán Dos Uno a cada lado Porque si le pongo Uno en el medio Conozco a mi hija Para acabar levantándome La solapa Así es que luego Se los coso Los tierras De imán Esto aquí Le vamos a dar un zigzag Simplemente por tenerlo sujeto Y Venimos Vale Podemos coser ahora Los imanes O dejarlos para el final Eso Como tú veas Yo de momento Lo voy a dejar Voy a cerrar esto así Con un alfiler Y chingpón Vale Vamos a montar La segunda parte De Uy Se me ha soltado aquí Y el alfiler El alfiler estaba aquí Del centro Ahí estamos Y Donde tengo La cremallera esta Vale La cremallera De la pieza grande Voy a coger Los cuatro trocitos Y vamos a hacer Los sacados Que digamos Que hacemos siempre Los normalitos Derecho contra derecho De la cremallera Derecho de la tela Contra el derecho De la tela Uy Se me cae Lo dejamos con un alfiler Ya vamos a dar Una postura Luego doblamos Tiraremos Y daremos Otra postura Vale Luego ya marcamos El centro Y procedemos A colocar la cremallera En la riñonera Ya estoy aquí Vamos a doblar La cremallera Por la mitad Y vamos a hacer Los piquetes Para marcarnos El centro Igual que hemos Hecho con la otra Vaya Tiene cremallera No hay que pegar Las piquetes No puede ser Uno Y el otro Vale Nos cogemos La maravillosa Cinta De doble cara Hidrosoluble Wow Que escurrimiento Más guay Tengo Que me ha encantado Ay Ay Que se me Pego Ay A ver Pego Sí Vale Y nos unimos Y lo pegamos aquí Y el cursor Me viene Perfecto Pues este lado Porque si creo que voy a hacer aquí Quiero poner el otro lado Pues pongo la cinta en el otro lado Esto me pasa por no haberlo mirado antes Pero de todas formas O sea Tiene que poner La misma Y esto está Aquí Vale 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 Entonces Yo esta cremallera A ver si quiero que el cursor vaya hacia allá Hacia allá Entonces esta cremallera Es la que va aquí Es esta La que tengo que quitar El papelito ¿No? Con lo que he quitado antes Y ahora Me va a hacer quedar mal Vaya No me va a quedar mal Ahora Vale Ya está El centro Contra el centro Vale Ahí Muy bien Y aquí detrás Tenemos que poner Un forro Yo como este Bolsillo Creo que se quede En la parte de atrás Entonces aquí En esta parte frontal Voy a poner esta tela Voy a marcar el centro Espera un momento Ay no Espérate Un momento Sorry Antes de poner la cremallera Tenemos que coser los laterales Sí Porque si no cosemos los laterales Pues no puedo con la cremallera Así es que Un momento Despego Perdón Perdón Se me olvidó Los laterales Sí Se me olvidó los laterales Los laterales van aquí Desde aquí Hasta aquí Vale Ay madre mía Cómo se va la olla Vale Ponemos los laterales Cosemos por aquí Y de otro lateral Lo cosemos por otro lado Lo voy a girar Y le voy a dar Una costura de refuerzo También al lateral Sí Sí También al lateral Ahí No Ahí Vale Cosemos Giramos Así que es esto Ahora Nos venimos aquí Aquí se nos queda bien Sujeto el bolsillo Y voy a darle Aquí Justo al ras Una costurita de refuerzo Así se nos queda bien Reforzadito también El bolsillo Vale Ahí Y entonces Ahora sí que podemos Poner la cremallera Ahora sí Ahora sí Sujetamos la solapa Ahí Cosrilla cerrada Volvemos a poner La cremallera El curso De este Va para acá De centro Con centro Ay madre mía La cuestión es que Uy ¿Por qué no me llega? ¿Cómo me va a llegar? Si me falta una pieza Ay Qué desastre Vale De momento Centro Y centro contra centro Cosemos Giramos Postura de refuerzo Vale Y vendremos a coser el otro lado Espérate un momento Espérate un momento Porque antes de coser La otra parte Tenemos que montar Los enganches Y las cintas Vale Vamos a ver Por un lado Tenemos Este Que mide De 8 x 8 Y le hemos hecho A 6 cm Le hacemos En la diagonal Vale Y aquí Vamos a poner Una de las cintas Yo aquí Le voy a poner Este Cuando lo gire Va a ser El que vaya Arriba A ver Este va a ir así Espérate Espérate que me centre Este va a ir así En la parte Contra Va a ser Aquí Este se Quiero que vaya Arriba Quiero que este Vaya arriba Entonces No Este va abajo Este va abajo Vale Este va abajo Entonces va con la cinta larga Vale Y el grande Va arriba Con la cinta corta Pues no Pues lo voy a hacer al revés Este va a hacer al revés Lo que voy a cambiar De sentido Es que lo había hecho Lo había dibujado Para que se quedara La tela de dibujo Hacia afuera Pero como aquí Ya está todo estampado Le voy a poner Estampado A la parte De De dentro Que es donde tengo La parte lisa Así es que esto Lo cambio Entonces La parte Los 6 cm Los voy a tener aquí Aquí Y esto Lo voy a unir aquí Y esto Para que se ponga No la cosecha No se me cae Vale Entonces Yo tengo yo la cinta corta Aquí La cinta corta Va a ir aquí Ahí Le voy a dejar 3 cm Dentro Yo tenía un bolígrafo Por aquí En algún lado Pues este mismo ¿Por qué dejo 3 cm? Para que Aunque le pegues Tiron No se te vaya Entonces Entonces esto Lo voy a dejar Aquí Más o menos Esto será el centro ¿No? Yo creo que sí Vaya Derecho Contra Derecho Ahí estamos Vale Esto aquí Esto aquí Y esto aquí Vale Voy a coser Esto Y luego La otra parte Ay Si supiera Que he hecho Con la otra parte No lo están No puedo andar Muy lejos Porque estaba Todavía Aquí está Vale La otra parte Entonces ahora También va a ir al revés Claro Porque la otra parte Es esta Quiero que Esta sea La parte ancha Quede La parte atrás Pues claro Al revés Vale Pues 6 centímetros Los tendremos aquí Y lo tengo que unir Aquí Vale Y por ahí Es por donde vamos a coser Es la imagen de costura Y aquí Vamos a meter la tira Aquí Esta tira Lo mismo 3 centímetros Bolín Vale He dicho Que esta es la buena Vale Esta es la buena Entonces me todo Venía aquí Vale La mitad Es esto Más o menos Y la loneta Derecho Con derecho Ay Me ha costado un poco Pero bueno Ya lo tengo Esta pieza Es la que va recta Aquí Y esta pieza Ahora la giramos Y es la que va recta Aquí Vamos a recortar Las esquinas Lo que Por la parte De la correa He pasado varias veces Adelante y atrás Para Que esté bien sujetado Aquí Todo bien sujetado Vale Girarlo es fácil Porque Estiramos de la correa Y luego Le he dado Una puntadita De refuerzo Alrededor Pues a esta También Ya estoy acabando Luna Calla Una perra Que quiere Yo saber Una perra a jugar O yo que sé Yo que sé Que quiere No sabe ni ella Vale Vamos a ver Aquí la punta De refuerzo Que la tenemos Aquí Vale Ahora esto Lo vamos a poner En la pieza Esta La pieza Posterior A 3 centímetros De la parte Superior Vale 1, 2 Y 3 Aquí Espérate A ver si ahora No voy a liar Mira Se van a quedar Así Uno del derecho Uno va a ser Con Con El estampo Y otro con El liso Porque me he liado Me he liado yo sola Ya no lo voy a deshacer más Porque me he liado Y ya está He hecho mal este Este sí que lo he hecho bien Y este es el que quiero En la parte De aquí Esto Si esto Este es el derecho Esto va aquí Esto va aquí Y este va aquí Vale Ya está Vale Así se queda Sin punto Espero que te tengas más suerte que yo Porque yo hoy estoy Fatal de la cabeza Así es que este va aquí Lo voy a sujetar Como un zig zag Vale Lo que vamos a hacer Mira No es original Uno de cada color Podríamos decir que lo he hecho adrede Pero mira no Se me está haciendo de noche Y me está doyendo el brazo Y no lo voy a repetir más Bueno Así es que Así se queda Una pinza Y otra pinza Esto se quedará así Vale Y cuando esté cerrado Esto irá así Entonces este lado Se verá estampado Y este lado Pues se verá liso Y ya está Porque esta es la parte Que quiero arriba La parte pequeñita La quiero hacia donde va el curso Donde va el cierre de la cremallera Que es este Bueno Mal no va a quedar Así es que Por eso lo voy a dejar así Va a dar un zig zag Y ahora me preguntan Si cuál es la forma Correcta de saberlo Pues es que Me he liado Y ahora mismo No te lo sabría decir Pero vamos Haz pruebas No Pues vaya solución Me da Pues sí No te voy a dar otra solución Porque no la tengo Vale Marcamos el centro De la pieza A lo mejor otro día Con más claridad Sí Pero ahora ya estoy ofuscada Entonces no lo veo Entonces haz pruebas Y ya está Prueba con un papel Y entonces en ese papel Te marcas bien exactamente Donde quieres cada pieza Y ya está Vale Ahora sí Entonces esta Que es la parte exterior Vale Correcto Ahora sí que ya podemos Quitar el papelito Vale 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 Bueno ya siento Que te he rayado Un mogollón Yo me he rayado Yo ya estoy ya Que no Que no me da un poco Amor la cabeza Dijo mía A ver Ahí Vale Y ahora la otra parte Del forro Va aquí El pegamento Vale El pegamento Lo tienes en varios colores Yo que me asusté Azul Vale Otro petarrito Es el que Van seis en el mismo paquete Entonces nuevamente Pues es el que Suelo coger Es el más económico Digamos que el formato oferta Solo lo hacen en azul ¿Por qué? Pues no lo sé Pero solo lo hacen en azul Así es que Pues azul No tengo manía Vale Costura Y costurita de refuerzo Y vengo Ya tenemos puesto Esto Entonces Ahora Esto lo voy a dejar Para el final Esto Ostras Esto lo tengo que meter aquí Esto lo tengo que meter por aquí De alguna manera Crema ya era abierta Luna cállate Que ahora iremos Un momento Por favor Voy a meter esto aquí mismo En este bolsillo Para que no me molesten Ahí Cerramos Vale Y ahora Este Lo tenemos Hecho No Uy Es que este Vale Este Ostras Espérate Vale Exterior Y el exterior Vale Ya estamos No sé por qué Ahora mismo Voy a recortar esto Vale Cremallera Cogida con pinza Esta Acuérdate Cremallera abierta Porque si no Lo digamos Y cogida con pinza Y ahora Vamos a unir El forro por un lado La parte exterior Por otro lado Y vamos a dejar abierto Un lateral Para girar Vale Yo voy a dejar abierto Un buen trozo Porque me duele mucho El brazón Hoy lo llevo A través Estoy por dejar abierto El fondo Fíjate Vamos De hecho Voy a dejar abierto El fondo Y que no me gusta Me gusta más Dejar abierto Un lateral Pero es que no voy a poder Girarlo por el fondo Así es que Lo voy a dejar abierto Aquí Vale No pasa nada Vamos a ver Vamos a coser Vamos a coser todo Alrededor Y vamos a dejar Un trozo abierto Para girar En el forro Vale Yo te aconsejo Que dejes abierto Un lateral Pero Yo voy a dejarme abierto En el fondo Porque no voy a poder Girar el lateral No voy a poder Mete para adentro La parte del bolsillo Ahí El bolsillo primero Que hemos hecho El de la solapa Para no pillarlo Vale Lo metemos para adentro Y así Seguro que no lo pillas Un poquito Y ya está Aquí se me ha bajado Un poco el bolsillo Luna para por favor Para Se pone un poco exigente A veces Esto Lo voy a tener A ver si lo puedo hacer bien Si no Lo pillo Vale Esta Y esta Vale Pues yo No voy a poder dejar Así es que Me voy a marcar Que lo voy a dejar abierto Aquí abajo Voy a dejar Un trozo Guay Ya luego cerraré Más a mano No me importa Voy a coser todo Y un trocito no Y vendremos a girar ¿Vale? Para coser esta parte De aquí Le puse prensatera De cremalleras Porque así Me he podido arrimar Bastante más Al bolsillito ¿Vale? Recortamos Las esquinas Y giramos Yo te digo Que Me va a costar A ver Me va a costar Porque es entre tela dura Entonces Cuesta más Si fuera la mujer guata Me costaría menos Quien sabe Vale Venga Con paciencia Y una caña Va por ello Metes Te vas a la esquina Centraria Y vas acá Poco a poco Con paciencia Y una caña ¿Vale? Yo aquí Aquí me quedo Y luego le daremos Una planchadita Y nos faltará Cerrar A mano esto Y poner el cierre Creo que ya Lo tendremos Todo Bueno Si coser Los imanes Vale Pues ahora vengo Ya está Girado Me ha costado Un poquito Eso se queda así ¿Ves? Se queda Por ahí Se ve La parte estampa Aquí está También Si podemos Pues aquí también Liso Bueno O puedes hacer Todo liso Y no marearte O todo estampado Y no marearte Como he mareado Yo Pues también La verdad Pero bueno Me apetecía Hacerle algo Más Original A mi Vale Vamos a ver Esto está por aquí Esto va por allí Tengo los hilitos Que ahora los cortaré Vale Bueno Ahora me falta He repasado Las facturas Las costuras Están todas bien Sacamos esto bien Me falta coser esto A manita Y me voy a sujetar Y luego ya lo coso Si lo quieres coser A máquina Lo puedes coser A máquina Ya sabes Yo me gusta El acabado a mano Así es que yo Lo voy a coser a mano Ah Me tendré la luz Porque si no No me veo Pero bueno Dos Y un tercero Aquí Vale Esto Que va a ir ahí Vale Al final Esto Vale Y ahora Vamos a ponerle Los cierres A esta parte estrecha Le voy a poner El cierre Que no lleva regulador Porque la parte larga Es el que lleva regulador Esto El acabado Y todo esto Es como el de la cremallera Primera Que hemos hecho Porque se me ha antojado Ponérselo así Y así tampoco Se desperucha La La cinta Vale Y ahora nada Le voy a dar aquí Una costurita Y en el otro lado Ponemos el regulador Y así ya se lo regula A largo que necesite Si te vas a liar Cierras Vale Y una vez cerrado Te vienes aquí Que no se te retuerza La La cinta Y es Meter Y sacar El regulador De De riñonera No tiene más Esto es así Ya está No hay más Ni tienes que coser Nada Ni nada Ya está Regulao No es como el de mochila En los otros Que sí que tienes que coser Estos no Vale Este ya estaría Ya está Si lo coser Ya no puede regularse Solo nos falta Esta costurita de aquí Vale Y si quieres Pues lo pones al revés Para que se vea El El Estampado Pero vamos Yo se lo voy a poner Así Ya estaría Nos falta poner El cierre de imán El cierre de imán Ya te digo Puedes poner snaps Cierre de imán O lo que tú quieras Yo Pues mira Me he inclinado Por el cierre de imán Esto lo voy a poner Así gordico Vale Macho y hembra Yo siempre el macho En la parte de la solapa Para que no moleste Y la hembra En la parte de abajo Entonces Si por ejemplo Le voy a poner aquí la hembra Vamos a ver Vamos a poner los machos primero Voy a poner un macho aquí Y otro macho aquí Entonces lo que voy a hacer Es pintarlo con tiza Y marcar aquí ¿Vale? Voy a coser uno aquí Y otro ahí Y luego marcaré con tiza Manteniendo el bolsillo abombado ¿Vale? Para donde se me queda ¿Vale? Y te veo enseguida Y esta es La riñanera acabada Espero que te haya gustado El proyecto A mí sí Queda súper choc No me gusta Venga Me gusta Queda guay Le doy el bolsillito Aquí tenemos el bolsillo De cremallera La otra cremallera Con el bolsillo interior También de cremallera Sí la tengo que planchar Pero bueno La espada aquí Es donde voy a poner La de cremallera Pero se lo he puesto dentro Y luego Pues eso Al final no ha quedado mal Ha quedado bien Uno de cada Esto será el destino Que quería que lo hiciera así Bueno No lo sabremos nunca La cuestión es que Ahí me he juzgado un poco Y bueno Al final sí que le he puesto El remate De la cinta hacia delante Queda más cookie Así Y nada Bien está Pues Espero que te haya gustado El proyecto Que si lo he puesto En los etiquetes Para que lo podamos ver Entonces Suscribas al canal Si todavía no te has suscrito Que te esperamos en la tienda Que están todos los materiales Y A disfrutar cosiendo Nos vemos